Hola, ¿León Godoy? ¿Qué? Me animo a decir que es el trabajo más difícil que he tenido en mi carrera actoral, no solo por la cantidad de despliegue físico, sino por lo complejo de hacer un personaje de menor estatura. Digamos, yo me dio 1,78 y este personaje me dio 1,36. La historia me encanta, siento que habla de algo súper importante, de dejar atrás los prejuicios, de querer mirar a alguien que es distinto y conocerlo y por qué no enamorarte, como le pasa a mi personaje. Intenta olvidarte por unos minutos de que soy más bajo de lo que esperabas. No te ríes, idiota, ayúdame. Me he tenido que estar de rodillas en muchas escenas, muchas. Terminé con mucho dolor de rodillas. He estado sentado también en un carrito para estar a la altura, pero hacer como que camino. Y el más complicado, justo esto. He trabajado bastante con croma, no solamente yo, sino mis compañeros. Hacer muchas veces las escenas para que a la hora de juntar en postproducción parezca que realmente este personaje está interactuando con una persona más alta. Hay un enano con su ternito. Como de primera comunión. Raro, bien raro. Para mí ha sido la primera vez que trabajo con este tipo de efectos especiales, que tienes que hacer una escena de pelea o una escena de romance, mirando una pelota de tenis, pues, ¿no? Las primeras semanas acomodarme fue complicado, ¿no? Había momentos en que sí me podía imaginar que esa pelota de tenis era cachín y había momentos en que no me salía para nada. O, por ejemplo, yo grababa con Cachín y luego él se iba y me ponían a mí un palo con una pelota chiquitito, él grababa conmigo, después yo me iba y ponían un palo gigante. O sea, las escenas, las mismas escenas las grabamos como diez veces cada una. Ivana, desconectate del mundo. Disfruta dejarte llevar. Simplemente estar. Creo que también estábamos de la mano con el director, con Ricardo Maldonado, que es así obsesivo de los detalles, es recontra chancón. Entonces, era minuto a minuto, tenía todo pensado, taimeado. Entonces, él nos iba llevando un poco de la mano para mantener la continuidad. De repente teníamos escenas, no sé, de coreografías, que son las que a mí más me han sorprendido cuando vi la película. Coreografías de baile, ¿no? De salsa. Es muy inteligente, conoce mucho toda la parte tecnológica. Y ahora, con dos películas, tres películas que ya ha dirigido, tiene mucho más conocimiento sobre la dirección actoral. Entonces, confiado 100% en él y también deja que yo participe y aporte. Ricardo también es una persona que no se estresa ni permite que te estreses, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos conmigo trabajó súper tranquilo, con paciencia, explicándome, dándose el tiempo de hablar conmigo, de explicarme lo que estaba pasando, de contextualizarme. Y eso es más la dupla que tienen con Cachín, que ya se conocen, trabajan muy bien, me hicieron sentir cómodo y listo para seguir, ¿no? La película trata de eso, de aceptar las diferencias, que las personas se tienen que aceptar y se les tiene que aceptar como vienen, como son. Se puede salir adelante con una diferencia, pero hay que aprender a respetar. Con tantos hombres normales, ¿por qué fijarse en un enano? Mi enano es un hombre con todas sus letras. Es un enano enorme, del que tú y todos los imbéciles de tus amigos deberían sentir envidia. Los invito a ver El Gran León. La gente está respondiendo, la están pasando bien, los comentarios están muy buenos. Creo que si los papás se animan y van con sus hijos, está bueno que después puedan hablar del mensaje de la película también, así que... Nada, los espero en el cine. La vida es una soledad, es una ocasión.